hola qué tal primo cómo estás planeo viajar a cuba el mes que viene que emocionante ya tienes el boleto si este ida y vuelta necesito empacar las maletas pero no sé cuántas debo llevar cuánta ropa vas a empacar no mucha sólo dos camisas cuatro camisetas tres pantalones seis calcetines y una chaqueta qué piensas qué pienso yo pues qué tiempo hace en cuba hace calor no entonces si vas a nadar en la playa necesitas un traje de baño y unas chanclas buena idea gracias hola qué tal primo cómo estás planeo viajar a cuba el mes que viene que emocionante ya tienes el boleto si este ida y vuelta necesito empacar las maletas pero no sé cuántas debo llevar cuánta ropa vas a empacar no mucha sólo dos camisas cuatro camisetas tres pantalones seis calcetines seis calcetines y una chaqueta que piensas que pienso yo pues qué tiempo hace en cuba hace calor no entonces si vas a nadar en la playa necesitas un traje de baño y unas chanclas buena idea gracias